¿Qué es el Museo Diosesano de Arte Jesuítico de San Ignacio Uazú? Estamos en el Museo Diosesano de Arte Jesuítico de San Ignacio Uazú y vamos a iniciar un recorrido por el maravilloso mundo de la historia del arte. Para ello vamos a seguir el manual de Gombrich, que es un clásico de esta materia. El manual de Gombrich cuenta con 28 capítulos que los iremos recorriendo. Entrega a entrega. Sin embargo, tiene una introducción que la sintetizaremos el día de hoy. Aparte de eso, vamos a hacer unas paradas técnicas para poder contextualizar las distintas épocas o aquellos conocimientos que son básicos para poder hablar de las circunstancias que dieron inicio a cada tipo de estilo u obra de arte. Una de las cuestiones que nos invita a considerar Gombrich es ¿qué es arte? ¿Qué consideramos arte? Cuando las personas hablan de arte, a veces y muchas veces se refieren a distintas cosas. Ahora, Gombrich nos plantea algo muy sencillo. Si consideramos los edificios, los artefactos, los muebles de una civilización o de algún pueblo, podríamos entender que no existe una cultura que no tenga arte. Por otra parte, si consideráramos arte a un objeto muy precioso, que uno lo admira en un museo o que tiene que interpretarlo y que nos sirve absolutamente más que para su contemplación, entonces ese concepto de arte es muy moderno. Nos plantearíamos lo siguiente, estando en este museo, ¿qué en común pueden tener esta piedra del Neolítico, este siluato proveniente del Chaco o ese púlpito que se encuentra en la sala 1 de este museo? ¿O qué tiene que ver esta piedra del Neolítico con el arcángel Gabriel? Y en realidad, ambos tienen una utilidad. Si esto era para cazar o el púlpito era para predicar o la imagen es una imagen de culto. Durante muchísimo tiempo, la concepción del arte estaba unida a aquello que era utilitario. Servía para algo, era intrínseco. No se podía entender una obra de arte sin su utilidad. Y por eso es que no podríamos juzgar o comprender una obra de arte si no la consideramos en el contexto histórico en la que se encontraba. Por eso, este paseo por la historia del arte se iniciará por la prehistoria. Vamos a iniciar este recorrido con un relato que nos solía contar el artista plástico Coqui Ruiz. Y es que en la ciudad de San Ignacio, donde yo vivo, que hace muchos años cuando éramos niños, era un pueblo pequeñito, se solían escuchar los aullidos de los perros de una manera espeluznante en ciertas noches y ese sonido provenía del cementerio. Los perros se reunían en el cementerio y aullaban y como niños, pues nos imaginábamos muchísimas cosas espantosas. Pero poco a poco, cuando el tiempo fue pasando, los perros dejaron de ir al cementerio, dejaron de aullar y probablemente muchos los olvidamos o creíamos que eso fue fantasía de nuestra niñez. Sin embargo, existía una explicación muy clara sobre el porqué de la desaparición de los aullidos de los perros y de la reunión de esos perros en el cementerio. En ese tiempo, las velas que se prendían en los cementerios se hacían de cebo, cebo animal de grasa de vaca. Entonces, al quemarse, producían un olor como el del asado. Con el paso del tiempo, la producción de velas de cebo fue disminuyendo, fue desapareciendo y fueron reemplazadas por velas de cera. Como las velas de cera no producían olor, pues los perros dejaron de ir al cementerio y dejaron de aullar y han desaparecido esas sensaciones y esas escenas que vivimos en las niñas. Esto lo cuento porque cuando cambian las situaciones, cambian los contextos, ciertos relatos y ciertas cosas que nosotros teníamos por ciertas o que podíamos apreciarla de alguna forma o que nos producían ciertas sensaciones, fueron desapareciendo. La transición de las velas de cebo a la fabricación de las velas de cera hicieron desaparecer la comprensión de un fenómeno que para nosotros era cotidiano. Si utilizáramos este relato para comprender lo que en cierto momento alguna expresión o alguna situación fue considerada como necesaria y servía para algo podemos entender, por ejemplo, la arquitectura, razonar que existen hermosos edificios y algunos de ellos que son verdaderas obras de arte, pero que aquellas personas que la construyeron que la erigieron no tenían una idea de que estaban creando arte, sino que estaban creando un elemento que servía para algo determinado. Los que emplean estos edificios como lugares de culto, de esparcimiento, de vivienda, entendían que lo que estaban construyendo servía para un fin, no para una simple decoración o simplemente para un goce estético. En el pasado la actitud respecto a los cuadros, a las estatuas, fue con mucha frecuencia análoga. No eran concebidos como simples obras de arte, sino como objetos que poseían una función definida. Entre los pueblos primitivos, atención, vamos a llamarlos primitivos, no porque sean más simples que nosotros, de hecho, muchos de esos pueblos tenían racionamientos muchos más complejos, sino los llamamos primitivos porque estaban más próximos al estado del cual emergió la humanidad. Y entre estos pueblos primitivos no existía diferencia entre la construcción útil y la creación de imagen en cuanto a la necesidad de hacer algo lindo. Sus chozas están allí para resguardar la lluvia, el sol, el viento y también de los espíritus que los producen. Las imágenes están hechas para proteger de otras fuerzas que son el concepto como que son reales para ellos en la naturaleza. La pintura, la escultura fueron empleadas con fines mágicos. No podemos esperar comprender esos extraños comienzos del arte, a menos que tratemos de introducirnos en el espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de experiencia es la que les hizo imaginar esas pinturas. Así como cuando éramos niños, unos perros aullando alrededor de unas velas hechas de cebo, nos producían una impresión de que estábamos viviendo un evento sobrenatural. En el mundo de la fotografía digital, el valor de la imagen ha perdido muchísimo porque sacamos fotos a todas las cosas, las guardamos y luego perdemos los archivos. Sin embargo, en el tiempo que se imprimían las fotos y se siguen imprimiendo y pongamos como ejemplo que tengamos el retrato de nuestra madre o de un ser muy querido y se nos pidiera que le pincháramos unos clavos en los ojos, sentiríamos una aversión a eso. No disfrutaríamos haciendo ese pinchazo que en cualquier otra imagen o cualquier otra parte de la fotografía. A pesar de saber muy bien que es un papel que no le perjudica a nadie ni a los representados, experimentaríamos un vago reparo en herir la imagen. De alguna manera sigue existiendo el absurdo sentimiento que lo que se hace al retrato también se lo hace a la persona que representa. Y eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Por eso que en las películas antiguas veíamos que los indios no se querían fotografiar porque creían que les robaban el alma. Sigue siendo así en muchísimos pueblos que están más aislados y donde se niegan a que se les retrate porque creen que ese acto de retratarlos, de fotografiarlos, va a sacarle algo. Se sienten como que su imagen va a ser retirada del cuerpo y del que lo está viviendo. Todas estas extrañas ideas son importantes porque pueden ayudarnos a comprender las más antiguas pinturas que han llegado hasta nosotros. Esas pinturas son tan viejas como cualquier otro rastro de obra humana. Y sin embargo, al ser descubiertas en las paredes y cuevas de las rocas de España y al sur de Francia, en un principio los arqueólogos no podían creer que aquellas representaciones de animales tan vívidas y tan naturales hubieran sido hechas por hombres del periodo gracial. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y entender que la historia, por una convención, por un acuerdo, se inicia con la aparición de la escritura 3.000 años antes de Cristo. Tenemos que hacer la aclaración que existían otros tipos de escritura, existían otras formas, pero los académicos debían ponerse de acuerdo cuando se dio inicio a la historia. Por eso, todo lo que es anterior a 3.000 años antes de Cristo lo consideramos prehistoria. Podríamos dividir la prehistoria en una edad de piedra y una edad de los metales. Y la edad de piedra se divide en el paleolítico y en el neolítico. Palayos quiere decir viejo, la piedra vieja, la piedra tallada. Cuando el hombre descubre que chocando una piedra con otra podía construir una punta de lanza, un hacha, etc. El neolítico va a ser el periodo en que el hombre descubre que, aparte de tallar la piedra, podía pulirla. Entonces, cuando vemos un resto arqueológico prácticamente prehistórico en el que se encontraban piedras que estaban pulidas, que estaban limadas, que estaban frotadas, por decirlo así, hasta un punto de dejarlas finas, es del neolítico y si están talladas, pues son del paleolítico. La pregunta sería, ¿a qué periodo de la historia o de la prehistoria pertenecen los restos de artefactos que fabricaban los guaraníes? Ya en el 1600, cuando llegaron los jesuitas a nuestras tierras, si estábamos en el 1600 y esa tecnología pertenecía a la prehistoria, hay un término para aplicar a estas obras y es el de protohistoria. Entonces, hay un gran elemento de sorpresa al descubrir que aquellos artefactos y pinturas, especialmente las pinturas en las cuevas de la época del paleolítico, es decir, del periodo más anterior, del periodo más antiguo, estaban mejor pintadas y mejor hechas que las del neolítico. Y existe una explicación, haciendo referencia a nuestro relato de este encuentro. Las pinturas del paleolítico, esas pinturas rupestres, tenían una utilidad y era la de capturar el alma de los animales que estaban retratados en ellos. Por eso, los caballos, los vacunos y los animales que están representados en esas cuevas tienen muchísima más finura, porque ellos pensaban que cuanto mejor pintaban podían capturar el alma del animal y luego salir a cazarlos. Tenía una utilidad esa pintura, no era para decorar una cueva, sino era prácticamente un ritual. Con el paso del tiempo y con la aparición paulatina de la agricultura, esta función va a ir desapareciendo y se irán realizando pinturas que tienen menos detalles. Se seguirán haciendo, pero ya no con la finalidad de capturar el alma del animal. Esos cazadores primitivos creían que con solo pintar a sus presas y habiéndolo tal vez con sus lanzas y con sus hachas de piedra, los animales verdaderos sucumbirían ante este poder mágico. Aún existen pueblos primitivos que no utilizan más que herramientas de piedra y que graban representaciones de animales sobre las rocas con fines mágicos. Existen otras tribus que celebran regularmente festivales en que sus componentes se disfrazan de animales e imitan los movimientos de estos en danzas solemnes. Y ellos también creen que esto va a dar, de algún modo, poder sobre sus presas. A veces imaginan que ciertos animales se hayan emparentado con ellos, de cierta manera semejante con los cuentos de hadas, y que toda la tribu es una tribu, por ejemplo, de lobos, de cuervos, de ranas. Y parece extraño, pero no tenemos que olvidar que incluso esas ideas no han desaparecido de nuestra propia época, tanto como pudiera creerse. Los romanos creían que Rómulo y Remo habían sido amamantados por una loba y poseían una imagen de bronce representándola en el Capitolio de Roma. Y aún en nuestros días, bajo el gobierno de Mussolini, tuvieron siempre una loba viva dentro de una jaula cerca de las escalinatas del Capitolio. No es que si la pintura o la escultura es bella para nuestro criterio, si se hizo bien o se hizo mal, sino si opera, es decir, si puede ejecutar la magia requerida. Además, el artista trataba para gente de su propia tribu, que conocen exactamente lo que da forma, y que cada forma y cada color se propone significar. Eso lo hemos transferido inclusive a la iconografía de los santos. Sabemos que el celeste se va a relacionar con la Virgen María, que el color rojo o el dorado o el blanco pueden tener ciertas significaciones. Solamente pensemos en el árbol de Navidad. Sus accesorios principales fueron hechos según la costumbre. Cada familia posee sus propias tradiciones y sus predilecciones propias, sin las cuales el árbol parecería un objeto. Sin embargo, cuando llega el gran momento de adornarlo, queda mucho para decidir. Si se pone una vela, si se pone oropel, o si se pone una estrella, y la familia lo interpreta. Y una persona que sea de una cultura diferente, pues verá o dirá que el árbol se veía mejor sin todos esos adornos. Toda la historia del arte no es una historia del progreso, de los perfeccionamientos técnicos, sino una historia del cambio de ideas y de circunstancias y de exigencias, así como vimos de la realidad y la historia misma, inclusive de esa transición de las velas de cebo a las velas de cera. Existe una evidencia cada vez mayor. Que, bajo ciertas condiciones, los artistas primitivos pueden producir obras tan correctas en su interpretación de la naturaleza, como el mejor de los artistas de nuestra cultura occidental. En algunas partes del mundo, los artistas primitivos han sabido desarrollar elaborados sistemas para representar ornamentalmente diversas figuras y lo que se llaman tótems, que son unas esculturas sobre los mitos. Entre los indios de América del Norte, por ejemplo, los artistas combinan una observación muy aguda de las formas de la naturaleza, que para nosotros parece que no tiene nada que ver con la cosa. Sin embargo, para los cazadores, una forma es un pico de águila o las orejas de un castor, y muchos probablemente no los vamos a reconocer, pero para ese pueblo sí significa. Nosotros solo podemos apreciar un revoltijo de horribles máscaras que vemos en la figura. Ilustra una leyenda. La leyenda, que para nosotros es casi extraña, probablemente incoherente, como está representada. Pero no nos debe sorprender estas ideas de los primitivos, porque vivían en otro tiempo y en otras circunstancias. Vamos a tomar este ejemplo. Hubo una vez un mozo en la ciudad de Guays, Kun, que acostumbraba a holgazanear. Era muy aragán. Y tumbado todo el día en la cama, su suegra le llamó la atención. Él se sintió avergonzado y se fue a tratar de matar a un monstruo que habitaba en un lago que se alimentaba de hombres y ballenas. Con la ayuda de un pájaro sobrenatural, construyó un cepo en un tronco de un árbol y suspendió encima de él a dos niños para que sirvieran de cebo. El monstruo fue capturado y el mozo se disfrazó con su piel para apresar peces, que regularmente depositaba sobre los escalones de la puerta a la casa de su suegra. Y bueno, la suegra se sintió muy halagada por estos inesperados regalos y llegó a creer que ella era una hechicera. Y cuando el mozo al fin la desilusionó, le contó lo que había hecho, se sintió tan avergonzada que murió a causa de ello. Y bueno, los participantes de esta tragedia se hayan representado en el mástil central de esta obra que vemos. La máscara que se halla debajo de la entrada es una de las ballenas que el monstruo acostumbraba a comer. La gran máscara encima de la puerta es el monstruo. Sobre ella, las formas humanas de la infortunada suegra. La máscara tiene pico, puesto que sobre los últimos relatos, es el pájaro que ayuda al héroe. Este mismo aparece más arriba, disfrazado con la piel del monstruo y con los peces apresados por él. Las figuras humanas son los dos niños que el héroe utilizó como cebo. Una obra semejante no nos parece producto de una extravagante fantasía, pero para los que la hicieron constituía una empresa solemne. Costó años labrar esos grandes máscara con las herramientas primitivas que se disponían y algunas veces toda la población masculina había colaborado en esta tarea. Fue para señalar y honrar la casa de un poderoso caudillo. Sin una explicación no nos es posible comprender el objeto de estas creaciones en las que se puso tanto amor y trabajo. Y así sucede frecuentemente con las obras del arte primitivo. Una máscara, como el de la ilustración, puede parecernos graciosa, pero su significado no es ni mucho menos gracioso. Representa al demonio de las montañas que devora hombres y con la cara manchada de sangre. La talla terrorífica de una cabeza de la muerte perteneciente al altar de las ruinas de Copán, en la actual Honduras, nos recuerda a los horribles sacrificios humanos exigidos por las religiones de estos pueblos. Cuando llegaron los conquistadores españoles y portugueses al Perú del siglo XVI, los aztecas de México y los incas de Perú y Bolivia regían poderosos imperios. Sabemos también que en tempranos siglos los mayas de América Central construyeron grandes ciudades y desarrollaron un sistema de escritura y de cálculo del calendario que es de todo, menos, menos preventivo. Al igual que los negros de Nigeria, los americanos precolombinos eran perfectamente capaces de representar un rostro humano con aspecto natural. A los antiguos peruanos les gustaba modelar ciertas vasijas con formas de cabezas humanas con un realismo realmente sorprendente. Y en las zonas tropicales, donde la lluvia es con frecuencia cuestión de vida o muerte, pues sin ella las cosechas pueden fallar y eso puede hacer que la gente perezca de hambre. Se comprende que el dios de la lluvia y el de las tormentas asuma el espíritu de la forma de un demonio de terrorífico poder. El rayo en el cielo aparece en una imaginación como una gran serpiente y con ellos muchos pueblos americanos han considerado a la serpiente de Cascabel como un ser sagrado y poderoso. Si observamos más detenidamente la figura de Tlaloc, vemos en efecto que su boca está formada por dos cabezas de esa clase de serpiente. Frente a frente, con sus grandes colmillos venenosos sobresaliendo sobre sus mandíbulas y que su nariz parece haberse plasmado con el cuerpo retorcido de una serpiente. Finalizando el relato de este encuentro, Gombrich nos induce a pensar y a reflexionar que el arte primitivo, entendiendo como el primitivo el más antiguo, tiene un arte componente utilitario. Es decir, es un arte que sirve para algo. Esto nos lleva a comparar con el arte actual o lo que consideramos arte actual. En un cuadro, la Mona Lisa, pues la Mona Lisa no se puede comer, la Mona Lisa no va a ser un milagro. La función de la Mona Lisa pues es decorar, tal vez hasta recordar una persona a la cual ni siquiera conocemos y ni sabemos si en realidad existió, pero que el concepto original del arte será el de servir a una función. Sirve para algo, sirve para culto, sirve para proteger a las personas de la interperie, sirve para crear lugares donde se reúnen las personas, sirve para hacer observaciones astronómicas, pero siempre está direccionado a tener una utilidad. A partir de aquí, en el próximo encuentro, pues veremos aquellos primeros pueblos que sentimos o tenemos relacionados a nuestra civilización que llamamos occidental. Aclaración, los pueblos latinoamericanos desde el cual se está produciendo este material no somos estrictamente occidentales, estamos influenciados por la cultura occidental, pero mantenemos nuestra forma y en especial en el caso del Paraguay en el cual mantiene un idioma indígena que contiene en sí el espíritu y los valores del pueblo del cual provino que es el pueblo guaraní. Gracias. 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 Gracias.